¿Tienes dificultades manejando tu cabeza, tus emociones? Tres tips para toda negociación. Tenemos que estar focalizados justamente a cultivar una relación con la contraparte. Muchas veces la confrontación hace que tengamos que ir a una negociación y es difícil pensar de que si yo estoy enfrentado con esa persona, ¿Cómo? Si yo tengo emociones muy negativas con esa persona, ¿Cómo puedo superar eso para lograr un buen acuerdo? Para lograr un acuerdo en donde ambos podamos vivir. Hay gente que se autodestruye, empiezan a pensar mal, empiezan a pensar mal y se autodestruyen. Y llega un momento en que no hay nada bueno para ninguna de las partes, sino esa autodestrucción. Entonces rompe ese vicio, rompe eso. Si estás en una discusión, si estás en una pelea por años, rompela. No sigas en esto. El mindset es, bueno, la relación a largo plazo, tengo que trabajar. Eso es un punto. Después tenemos que trabajar en la forma en cómo generar la creatividad, resolver problemas. Todo el mundo lo primero que busca es resolver un problema. Llegamos a la negociación porque estamos tratando de resolver un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, yo veo que vos querés resolver tal problema. Hasta que empezamos a trabajar juntos y me doy cuenta que eso no es lo que vos querés resolver. No tenés dolor en ese problema, sino que es más específico en otro punto. Tenés que utilizar la creatividad para resolver el problema que le genera dolor a tu contraparte. No te olvides, la creatividad del problema vos la podés resolver cuando ambos están con un mindset posicionados, buscando generar sinergia, terminar con este conflicto. Y el tercer punto es justamente el manejo de las emociones. Porque consideramos como que las emociones es algo... Antes se hablaba de que hay que eliminarlas, pero no hay que eliminar las emociones. Las emociones son algo muy importante. Lo que tenemos que hacer es que las emociones jueguen a mi favor. Y acuérdate una cosa. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo lo explico muy bien que las emociones son muchas veces el 90% de nuestras decisiones. No decidimos con quién trabajar. Más importante decidimos... Bueno, me siento cómodo, emocionalmente compatible. Hay química con esta persona. Entonces, quiero trabajar con esta persona. Entonces, busco la lógica para justificar ese interés que yo tengo de trabajar. Entonces, siempre es más importante que pensemos bien que nuestras emociones las podemos manejar. Podemos manejar en el buen sentido. Podemos trabajar con ellas. Y hay emociones que no me ayudan. Si yo sé que tengo una emoción en este momento de anger, como dice Maca, estoy muy enojado, estoy muy enojado. Bueno, lo mejor sería es decirle a mi contraparte. Estoy muy enojado en este momento. Emocionalmente no estoy estable. ¿Te molesta que charlemos de tal y tal tema primero y después llevemos algo que te va a relajar un poco? Que te va a hacer sentir un poco más cómodo. No te olvides. Siempre trabaja en esa parte. Trabaja. Investiga cómo vas a responder. Fíjate cómo estás emocionalmente. Si vos sabés que estás teniendo actitud, trata de mover esa negociación. Trata de pedir tiempo. No vayas a una negociación. Y siempre hay formas de hacerlo. Durante una negociación, algo muy simple. Entonces, yo digo, mira, voy a tener un llamado. Estoy esperando un texto. Cuando me entre el texto les voy a pedir disculpas, pero tengo que... Entonces, uno lo controla eso. Y cuando uno ve que uno está mal, uno chequea, chequea mi teléfono y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer el llamado. Deme un minuto. Y entonces ahí me tomo. Y me tomo el tiempo de respirar. No te olvides. Respira bien. Respira profundamente. Confía en vos. Nadie va a confiar en vos. Nadie te va a ayudar a que confíe en vos. Estás vos para hacer eso. Tenés que hacerlo vos mismo. Es clave el sentirse bien. Y bueno, y busca entender. Y puedes preguntar. Yo realmente no entiendo. Sí, bueno, comprendo el problema. Pero ¿por qué quieren solucionar ese problema? Bueno, pero siempre busca cuál es el dolor de ellos. Es el tema de la preparación. La preparación es clave porque la preparación me permite a mí estar escuchando, estar presente durante la negociación. Uno de los grandes problemas que siempre tenemos es que durante la negociación no escuchamos a la contraparte o actuamos en una forma inapropiada. Prepárate en qué? Bajá acá abajo estas 10 preguntas. En estas 10 preguntas vas a entender tus intereses, los intereses en la contraparte, tus opciones, las alternativas, la alternativa a lo que Harvard habla de BATNA, ¿no es cierto? El método de Harvard habla del BATNA. Son todos los elementos fundamentales para hacer una radiografía de tu negociación, para entender hacia dónde vas. La persona que no se prepara, se prepara a perder. Se prepara a que le mientan. Uno de los grandes problemas en toda negociación es que la contraparte miente. La contraparte está haciendo esto, la contraparte me engaño. Y justamente porque la contraparte no te vio preparado. Ve que estás dudando en cosas, ve que no estás presente. Hay que estar presente en la negociación. El tip número 2 es hacer un ranking de tus objetivos. Identificar tus objetivos. Yo lo que te pido es que veas tus objetivos. Cuando analices tus objetivos, analiza qué necesidades tengo, qué problemas tengo. Y en base a los problemas. Muchas veces que tenemos problemas que no generan dolor, que no nos generan realmente un interés ya mismo de solucionar eso. Bueno, pensá en eso. Pensá, fíjate, cuando uno entiende, cuando uno entra a la mesa de negociación con las cosas bien claras, comprendiendo y sabiendo lo que yo quiero hacer, lo que realmente me interesa y lo que estoy buscando, te va a ayudar muchísimo a lograr mejores beneficios. Mientras mejor estés preparado en eso, vas a ver que tus concesiones van a ser mejor. Y nunca des nada a cambio de nada. ¿Ok? Acordate de eso. No des nada a cambio de nada. Siempre, en toda negociación, es como la parte de reciprocidad. Si vos empezás a dar algo y no pedís algo a cambio, la contraparte va a pensar que eso se va a repetir. Y ahí va a ser cuando decís, no, 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 yo tengo que dar algo, pero la otra vez me lo diste y no te diste. Entonces, ahí vas a generar un conflicto vos mismo. Y el tercer punto, ¿viste el comportamiento de la otra parte? ¿Cómo yo trabajo con ese comportamiento? Si yo veo que la persona está muy alta, tiene un comportamiento muy agresivo, bueno, trato de escuchar o entender, pero trato de bajar. Nunca voy muy callado, pero obviamente, si te está insultando, si está haciendo ese tipo de cosas, si, si le decís, mira, yo no trabajo de esa forma, pero uno tiene, o si está muy bajo y está temeroso, uno empieza bajo y temeroso y empieza a trabajar. Siempre tenemos que tratar de estar al mismo nivel y de ahí llevarlo a un nivel, ¿cuál es el nivel ideal? El nivel ideal es un nivel donde estamos trabajando en crear resolución de problemas, ¿no? Ese es el nivel que tenemos que llevar. Y a eso se llega, empezamos por ahí, escuchamos a la contraparte, entendemos, empezamos a trabajar en eso y poco a poco le vamos mostrando, ya sea mi tono, ya sea mi postura corporal, ya sea las preguntas que hago, poco a poco lo llevo a un lugar neutral donde ambos estamos cómodos a usar la creatividad, a buscar la posibilidad de tener creatividad y generar la sinergia que va a generar que nosotros estemos logrando un mejor acuerdo. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. En esta empática historia persuasiva yo te muestro cómo llevar ese proceso, cómo ir con estos tres tips que vas a usar, cómo llevarlo estos tres procesos. Vas a estudiar la necesidad, vas a estudiar el problema, vas a estudiar cómo hacer preguntas, cómo mostrar tu proyecto, qué propuestas estás teniendo, cómo mostrarla, etcétera, etcétera. Vamos ya mismo, empática historia persuasiva. ¡Gracias!